¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zaha Casis y hoy les traigo un video que se trata sobre algunas ideas que pueden utilizar para compartir en estas Navidades. Muchos de ustedes me habían pedido ideitas, creo que fue en el de vivo y también en mi Vlogmas, que si no me están siguiendo los Vlogmas les dejo el link en la cajita de descripción y también en las tarjetitas. Estoy llegando por todos los días de Navidad. Y les cuento, estas Navidades y cada vez que llegan Navidad yo creo que nos da un poquito de estrés porque siempre pensamos en regalar cosas materiales a nuestros familiares, a nuestros amigos, en general a nuestros seres queridos. Pero la economía, especialmente en estos momentos en Venezuela, es bastante difícil realmente hacer un regalo y a veces tenemos familias muy grandes o tenemos un gran grupo de amigos. Y como no nos queremos quedar en la bancarrota, decidimos quizás no regalarles nada, pero a mi se me ocurrió que lo mejor que pueden hacer estas Navidades es pasar tiempo con ellos, pasar tiempo de calidad. Así que les voy a dar algunas sugerencias para que cada vez que se reúnan con sus familiares o con sus amigos o en cualquier festividad, ahorita en diciembre, sepan que hacer, como romper el hielo y como compartir más con todos esos seres queridos. La primera de ellas, y yo creo que es una de las más obvias y las más lógicas, es hacer un maratón de películas de Navidad. A casi todo el mundo le gustan las películas. Bueno, especial. Espero que les gusten las películas de Navidad porque te imaginas que hacen un maratón de películas de Navidad con que te no les gustan las Navidad como que no. Pero bueno, pueden hacer un maratón de películas. Simplemente descarguenlas por internet o si pueden comprarlas, perfecto. O un maratón de Netflix, el estar, lo más importante es el tener como algo que hacer quizás entre capítulo, capítulo o entre películas. Si ven unas películas de repente como más allá de Navidad, si quieren hacer otro tipo de maratón de películas. El poder comentarlas, el saber qué opina la otra persona. No solamente no sé qué, solamente viendo la película porque la cuestión es conversar y compartir con esa otra persona. Entonces quizás de repente le pueden preguntar qué fue lo que más le gustó, si le gustó la actriz, cuál fue su escena favorita, qué fue lo que menos le gustó, qué le cambiaría bien a la película. La cuestión es tener un tema central, que en este caso podría ser una película o quizás una serie, para poder conversar y poder compartir con esa otra persona. Otra de las ideas, y es una cosa que a mí me encanta, quizás a no todos, pero a mí me encanta cocinar y especialmente hacer postres, hornear postres o monkeys. Si no me equivoco, el video anterior a este es una recetita de tres mug cakes navideños, así que se los voy a dejar tanto en la cajita de información como en las tarjetitas. Y bueno, una cosa que pueden hacer es reunirse con sus amigos o reunirse con sus familiares a hornear galletas, de repente quizás hacer un brownie o hacer mug cakes. Y una solución para que no salga tan costoso, de repente si van a casa de alguien se pueden hacer fiestas de traje. Eso lo hacían mucho cuando yo estaba en el colegio, que yo traje tal cosa, no fiestas de traje, sino de traje, de traer. Entonces de repente pueden llevar varios ingredientes. Los mug cakes a mí me encantan porque no necesitas tantos ingredientes y puedes hacer variaciones. De repente unos hacen de chocolate, otros hacen de fruticas o de repente como de torta negra, que fue una de las recetas que les dejé de mug cakes. Y así de esa manera comparten entre todos, no solamente también los ingredientes, sino también compartir el tiempo, conversar un rato y tratar de pasar una tarde diferente horneando o haciendo postres o quizás alguna comida. Otro consejo que les doy si se van a reunir con su familia o con sus amigos es hacer una noche de juegos. Y por cierto, todas estas ideas que les estoy diciendo las van a estar viendo en mi Vlogmas porque les hice un video hace un par de semanas o una semana, no recuerdo ahorita porque saben que voy grabando los videos y los voy subiendo según mi horario. Pero bueno, les hice un video de un calendario de adviento y ese calendario de adviento básicamente estaba lleno de actividades que vamos a estar haciendo pronto el mes de diciembre. Y una de las ideas fue hacer un Game Night, bien sea pueden jugar Jenga o pueden buscar algunos juegos. Hay un canal en YouTube que yo les recomiendo mis favoritos de noviembre que se llama Cut. Entonces de repente se va a tomar o decir la verdad, o sea, bebe o di la verdad. Se pueden descargar las tarjetitas si no tienen impresoras, simplemente agarran una hoja y cortan un papelito y van escribiendo las tarjetitas para hacerse preguntas entre todos ustedes. Entonces pueden jugar también Dominó, que es un juego súper nuestro, súper venezolano. No sé si es súper maravucho, es súper maravucho o es de todo, yo no es de todo venezolano. Yo creo que es caribe, es caribeño, ¿verdad? No te importa, porque cuando te lo juegas, no es caribeño. Entonces pueden jugar Dominó, de repente pueden jugar Monopoly. Yo no puedo jugar Monopoly, estaba completamente perdido para mí porque soy terrible perdiendo. Pero bueno, pueden hacer una noche de juegos también para compartir y van a sacar el lado más competitivo de todos y es una manera distinta de divertirse. Una de las ideitas que les tengo es salir a un parque, a una plaza. En el caso de si están aquí en Maracaibo, vayan a la vereda. Una cosa que nosotros tenemos todavía pendiente es ir a la vereda a montar bicicletas porque allí puedes alquilar bicicletas para recorrer toda la vereda. Es un parque, la vereda es como nuestro Central Park. Entonces, si no, lo malo es que tienes que tener dinero efectivo, pero bueno, si no tienes dinero y no quieres gastar dinero, vayan simplemente a un parque, vayan a tomarse selfies, vayan a ver a la gente pasar. De repente siéntense en una banquita con familia, con su novio, con su hermana, con su mamá. Y empiecen a pensar historias de las personas que ven a su alrededor. Tómense fotos, tomen fotos del atardecer si van en la tardecita. Vean a las mascotas, pueden llevar a sus mascotas también. La cuestión es tratar de salir de la rutina porque quizás lo más fácil, como les dije al principio, era hacer un maratón de películas de esa manera, compartir con sus seres queridos. Pero el cambiar de ambiente, el salir de tu casa y estar en contacto con la naturaleza, es algo que te va a hacer sentir mucho mejor. En especial si estás compartiendo con una persona que quieres mucho, o sea, tu novio, tu mamá, tu mejor amiga, etc. Si viven en una ciudad costera, aprovechen mucho eso. Si pueden acercarse hasta la playa, vayan a distraerse un rato, a que les dé un poco el agua del mar. Y el último consejo es que si son unas personas crafty como ella, que les gusten las manualidades y todo ese tipo de cosas, es reunirse con sus amigos o con sus familiares y hacer tarjetas navideñas. No necesariamente tienen que tener las mayores o las mejores habilidades para hacer tarjetas, simplemente pueden buscar ideas en Pinterest, recortar algunos papeles, de repente buscar quotes, frases lindas para decir buenos deseos, y después las intercambian, se las pueden rifar entre ustedes, sacar papelitos para repartirlas entre las personas con las que te rodean, piensen sus amigos, de repente gente del trabajo o con su familia. Es una idea simple, es una idea bonita, de repente pueden hacer un concurso y le entregan premios, o sea, premios súper significativos a la persona que haya hecho la tarjeta más bonita, a la tarjeta más fea, a la tarjeta más graciosa, a la tarjeta más original. Y de esa manera, ¿sabes? Es como para salirse de la rutina, para hacer cosas que quizás parecen un poco tontas, pero que al final nos sacan una sonrisa y es lo más importante que es las navidades. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado mucho este video. Lo más importante es compartir tiempo con sus seres queridos, porque al final es lo que uno se lleva, no sabemos realmente hasta cuándo vamos a estar en este plano terrenal, así que lo mejor es dar amor, compartir amor y evitar buenas vibras y buenos deseos, en especial en esta época que siempre nos ponen un poco nostálgicos porque se está terminando el año. Así que espero que les haya gustado mucho este video, porfa, regálme un like si te gustó, suscríbete si no estás suscrita a este canal, por favor, apóyame y pasa por todos los tips que te voy a dejar en la cajita de información, síganme en redes sociales, estoy en todos lados, como Saja Casis, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, también pasa por mi blog SajaCasis.com y nos vemos en la próxima. Bye!